Mamá 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 Kaba yangu alipodi yata mama Ukulichuka mamá Liyanga ikawulichoseka sana Na upenda mamá Kukulichuka mamá Na upenda mamá Kandilea koshiga sana mama Na upenda mamá Liyanga ikawulichuka sana Na upenda mamá Kandilea kato kwa jiri yangu mamá Kase maasanti Mamá 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 Moga moga uliusa mama yangu Hilia ende chulit Una chapati ulipika mama yangu Hile ulipebo di Na kogoto uliponda mama yangu Ilibibidi • Uripo pata tulikula mama yamu Nakupenda mama Na uripo tulakula Hasta mama Nakupenda mama 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 Nakupenda mama 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 Nakupenda mama 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 Eh Nakupenda mama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!